Los nuevos lentes Cinemizer OLED de Carl Zeiss permite tener una experiencia completamente única. Con ellos podrás ver películas en completamente alta definición gracias a su resolución de 870 x 500 en cada lente. Asimismo son compatibles con contenido 3D. Cada video que hagas será una experiencia excepcional. Los Cinemizer OLED son los únicos gogles completamente en HD, harán de tus vacaciones una experiencia increíble. Los puedes usar para hobbies, pero también son muy útiles en uso profesional de producción de video. Usado junto con un módulo de telemetría IOS, que te permite ver datos en tiempo real de vuelo de teléfono. El espacio entre pixeles es de 100% pixel fill, lo que significa que no hay espacios negros entre pixeles en las pantallas del Cinemizer OLED. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.